A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Vamos a pasarle muchas noticias hoy Especialmente lo que está pasando en la frontera En Venezuela, en Cúcuta, en Bucaramanga En Piedecuesta, en El Socorro ¿Cómo los motociclistas seguimos siendo víctimas? Porque algunos son imprudentes Víctimas de accidentes ¿Cómo es posible por Dios que haya loquitos Que se crean la mamá de Tarzán Y sufran cualquier accidente Porque no respetan la distancia entre uno y otro vehículo Se le tiran a los otros motociclistas por encima ¿Qué cosas tan imprudentes? Por Dios, mire esta noticia Tuvo acceso al video que registró este hecho Y que fue suministrado por los líderes de motociclistas en Bucaramanga Pues en el video que ustedes observarán a continuación Se aprecian los instantes de pánico que tuvo que vivir un hombre El cual quedó oprimido por un bus urbano Este motociclista pasó los peores momentos de su vida Al quedar presionado por un bus en la vía a pie de cuesta Varios minutos de tensión se vivieron Al intentar rescatar al joven Ante la impresión, ciudadanos insistían en ayudar al motociclista Que fue embestido Medio cuerpo estaba aprisionado por el vehículo público Y su rostro ensangrentado por el golpe Como lo vemos, el motociclista impacta en la parte posterior De un vehículo de servicio público colectivo Se ocasionan algunas lesiones de consideración Es trasladado al centro médico asistencial Y pues los vehículos, como lo establece el protocolo Fueron dejados a disposición de la Secretaría de Tránsito y Transporte Del municipio de Pie de Cuesta Lógicamente bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación A pesar de estar al punto de la asfixia El joven resistió y fue sacado con la fuerza de la comunidad Y remitido a un centro asistencial Alarmante los hechos que se han presentado Entonces aquí en esta vía Pie de Cuesta Pues recordemos que hace pocas semanas Un patrullero de la policía también murió Tras ser arrollado en este mismo eje vial Por un camión que se saltó del separador Por eso me acompaña a esta hora de la tarde El Intendente José Landines De la Unidad de Tránsito de Pie de Cuesta Intendente, en directo para Oriente Noticias Usted tiene un balance importante Respecto a la accidentalidad Que se ha registrado en esta zona del área metropolitana En lo que va del año Bueno, sí, buenas tardes A todos los televidentes del Canal TRO La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito Hace un llamado a todos los conductores A todos los usuarios de la vía De este importante tramo vial Tenemos afectaciones en la vida Con la pérdida de la vida de una persona Tenemos algunas afectaciones en cuanto a volcamientos Gente, en las imágenes que observamos En el anterior informe Este hecho que se registró De este motociclista Tuvo que vivir instantes Bastantes alarmantes Unas imágenes que por supuesto causan impresión ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las posibles causas de este hecho? Mira, la misma infraestructura vial Las mismas condiciones de la vía Permiten que algunas personas Infrinjan la norma en cuanto al tema de velocidad En este eje vial La velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora Y dadas las condiciones que presenta en algunos tramos Les permite y les facilita a los conductores Especialmente de motocicletas Exceder estos límites de velocidad El reporte entonces que ha dado la seccional de tránsito y transporte De la policía en Piedecuesta Frente a estos... Bueno, esto es lo que dice Frente a estos hechos Cuando yo le diga corte Le corte la tiempo, por favor Bueno Miguel José Rodríguez Está en sintonía de impacto Muchas gracias Miguel José Bueno, él dice que está con la misma fórmula Que le mandara por quién debíamos a votar Y que está bien Porque eso es lo que él diga Juan David Rincón Ortiz Que nos manda una fotografía también Andrés Sánchez Ortiz Que en el barrio de la victoria La familia Sánchez A Marujita, Gerardo, Jairo A Claudia y Andrés A Caterin La Paisita Que siempre está en sintonía de impacto A Juan Carlos Delgado Camacho Que también nos está sintonizando Muchas gracias A Raúl Katz Y a muchas personas que siguen conectados con nosotros En impacto Ah, por aquí hay otras personas que también Que nos sintonizan John Alexander Cordero Díaz Que nos felicita Muchas gracias Que se vende un Play Station 2 Informes Al siguiente número telefónico 301-553-6216 Se vende un Play Station 2 Informes 301-553-6216 También saludamos a Sandra Duarte Que es fiel televidente A María Nil Mariu Nuli Es que se dice, no sé Que muchas gracias Por esa bendición Me da un mensaje muy bonito Que lo voy a leer Gracias por tu comentario Y tus asociaciones Que te preocupa por el bienestar Y la movilidad De nuestra querida y hermosa ciudad bonita Ah, bueno, muchas gracias Ya habíamos hablado de eso También un saludo para Equin Fernando Cristancho Para Carlos Quintero Que está sintonizándonos siempre Con sus hijos ¿Quién más? Menú A Caterin Sanabria Saludo motero Para John Sanabria En Bucarica también A María Ríos Que también nos está sintonizando A Freddy Torres Una cantidad de denuncias Que me ponen aquí Pero vamos mejor con las notas Miremos a continuación Cómo fue capturada Una mujer cerca A la cárcel de Palo Gordo Entre Girón y Piedecuesta Luego de que Un recluso estaba extorsionando A un profesor A un maestro de Piedecuesta Desde la cárcel Decía que era una banda criminal Que le iban a matar Que si no pagaba Consignaba cuatro millones de pesos El maestro consignó Le consignaron la plata A la vieja A la cuenta de la vieja Esa que van ustedes a ver ahorita Y después Entonces el rata dijo No, que eso era muy poquito Que otros dos millones Porque era el que necesitaban Comprar unos radios Mentira No son ninguna banda criminal No Coman cuento Denúncienlos Ante la gaula Y pongan la denuncia Para que definitivamente Se capture A todo esto Sinvergüenzas Ese tipo está en la cárcel Va a pagar más Y la vieja Está por fuera Pero también va para la cárcel La mujer fue capturada En zona rural de Girón Luego de que el cabello La policía comprobara Que se dedicaba a cobrar dinero Producto de extorsiones A educadores de Santander ¿Tiene derecho a saber Por qué está capturada Esta orden de captura Salió por el delito de extorsión? Bueno, la recomendación Que le damos A la ciudadanía A todos los bubangueses A todos los santandarianos Es para que cuando sean objeto De estas llamadas extorsivas Inmediatamente den aviso A la policía Quienes inmediatamente Dispondremos De un personal Capacitado Especializado En la atención De estas extorsiones Y de esta manera Poder lograr Neutralizar las acciones Y poner en recaudo A los responsables De estos hechos Uno de los casos Que logró comprobar La policía Fue el de un maestro Piedecuesta A quien le exigían 6 millones de pesos Para no asesinarlo El dinero De que consignarlo A nombre de esta mujer En primera instancia 4 millones de pesos Que fue consignado Efectivamente A través de una empresa De giros Y posteriormente También a través De otras amenazas Le hace consignar 2 millones de pesos Más que fueron reclamados Por esta señora El gablo de la policía Descubrió además Que las llamadas Se estaban realizando Desde la cárcel De Palo Gordo En Girón Producto de unas extorsiones Que realizaron Desde las cárceles En este caso De una cárcel De Palo Gordo Por parte De un interno El gablo de la policía Formuló una nueva invitación A los ciudadanos Para que anuncien Este tipo de llamadas Que en la mayoría De los casos Provinen de delincuentes Que se encuentran En las cárceles La mayoría De los casos De delincuentes Es cierto Pero también Hoy Un motociclista Muchacho Menor de edad Lo pararon Y el muchacho Vio creo que En el barrio Higuitán Lo pararon Unos policías En la quebrada seca Creo que fue con 21 Resulta que los policías Son policías normales Está bien Deben requisar bien Y uno de esos Es policía de tránsito El muchacho No llevaba los papeles De la moto Le dijo Uy hermano Se me quedaron Se me quedaron Donde mi mamá Cuando Donde le pagué El desayuno A mi mamá Se volvió Déjeme buscarlos Yo devuelvo Vengo a entregarle Los papeles A usted Pero no me quite la moto Va a traer Los papeles Bueno está bien Pero le llevaron La moto Para el CAI Centenario Allá en el CAI Centenario El policía Le dijo que le llevara 6 aloe vera Que es una bebida Que solo la vendía Al en San Andresito Que ahí le las comprara Y que le entregaba la moto Yo le dije Yo le grabé la entrevista Le dije que lo pasara Eso al gaula Y lo acompañé Llevé al muchacho al gaula Le dijeron que no me recibían La denuncia Porque no era extorsión Sino era el delito De concusión Bueno entonces Por concusión Venga la Sijín Y hasta que llegaron La Sijín Yo no sé si Capturarían a ese policía Pero tenían que capturarlo Hacer que el motociclista Comprara esos 6 aloe vera Fuera y se los llevara A los policías Estuvieran siguiéndolo Con la cámara de video Para documentar la captura Y que el juez De control de garantía Le acepte la captura Y mande a ese policía Para la cárcel de una vez Porque imposible Yo espero que me den esa noticia Porque si no Yo tengo la entrevista Grabada del motociclista Y aquí se la vamos a mandar Hasta el mismo general Director general De la policía Rodolfo Palomino Mire Además los motociclistas Tenemos que comprar Moto ¿Por qué razón? Porque nosotros Estamos sufriendo De que cada vez Que quieren A nosotros Los motociclistas Nos friegan No se vayan a subir A esa vaina de metrolínea Con esos mil millones Que le dio el alcalde Mínimo Debieron haberle Suscidiado el transporte A los niños escolares Si no Bueno para todas las personas Estratos 1 y 3 Pero bueno para los estudiantes Mil millones de pesos Que le regaló a los ricos Por eso compre motos aquí En motos y motos En motos y motos Estamos en la feria Del descuento Sin cuota inicial En motos y motos Solo Allí puedes tener Por tiempo limitado Del 17 al 28 de febrero Las mejores facilidades De crédito Hasta mañana Hay plazo Para que vayan A motos y motos Para que haga la realidad El sueño De tener moto propia Motos y motos Están en Boulevard Santander Con carrera 20 esquina Una cuadra abajo De la glorieta Del parque San Francisco En la carrera 27 52 88 En Quirón En la calle 45 Con 26 en el poblado En Lebrija Cerca al parque En la calle 12 Con novena En el primer piso Y en Piedecuesta En la calle 11 Con cesta Frente al parque principal Está motos y motos Diga que va a haber Parte de impacto De José Velásquez Para que además A usted le hagan Un descuento Del 4% En el valor total Del 1% En el valor total De la moto Creo que es 4% Si Creo que son como 180 mil pesos Que le hacen descuento Dependiendo de la moto De 4 millones Hacia abajo Seguimos Mire como En Cúcuta Un contrabandista De gasolina Le metió Candela O le prendió fuego A su carro Que venía cargado De gasolina Después de que Pasaran por Trocha Cargó el carro De gasolina Cuando iba saliendo Del sector Del Escobal La frontera Con Venezuela Y San Antonio Y Villa Rosario Perdón No, Yureña 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 Pues lo cogió la policía Y le iban a quitar el carro Para que no le quitar el carro A la policía Le metió candela Con todo y gasolina Cuando un comerciante O no un comerciante No Un contrabandista Que fue requerido Por los agentes de tránsito La policía fiscal Y la policía de tránsito Para que Una requisa Cuando se encontró Que en el vehículo Llevaba varias pimpinas De gasolina Se las iban a decomisar Junto con el vehículo Entonces Lo único que hizo fue Prender fuego A su vehículo Y a explotar Además Del delito De contrabando Este señor Podrá verse Inmerso En un proceso Penal Por el delito De terrorismo Haber prendido fuego En una vía pública Con el peligro De que explotara Ese vehículo Y pusiera en peligro La vida De otras personas Es las cosas Que no piensa la gente Cuando la gente No piensa las cosas Definitivamente Comete unas estupideces Y barbaridades Que piensa Que con eso Se van a liberar Del delito No Con eso La policía Le inicia un proceso Y luego Lo van a llamar Los jueces De la república Para que inicie el control De esto debido A las cosas Que A las disposiciones Del alcalde Don Amaris Ramírez Lobo Alcalde de Cúcuta Quien Empezó Una guerra De frente Contra el contrabando Porque de esta manera Si evita El contrabando De gasolina La gasolina Que compran Los colombianos Y venezolanos En Cúcuta Tiene sobretasa O sea Los impuestos Van dirigidos A reparar las calles A tapar los huecos Por eso Cúcuta Es una ciudad Llena de huecos Pero que dice El comerciante Porque le metió Candela A su propio vehículo Y esto no está bien hecho Que hagan esto Los policías Porque esto puede Puede haber otro paro Puede haber otro paro Pero yo le digo una cosa Ya se ha hecho un convenio En el paro que hubo En el escobalce Es un convenio Que se podía trabajar Y esto No estamos de acuerdo Nadie Que tengan un carro Porque hubo un convenio O sea El alcalde Tiene que trabajar Porque él lo habló Que va a trabajar Y se habló con la policía Bueno Eso era lo que decía El tipo Que le metió Candela A su propio carro Que estupidez Saludos motero Para todos nuestros televidentes Que a esta hora Están sintonizando Yo guardo siempre Los papelitos En mi billetera Saludos En el barrio En el barrio El Carmen A Juan Carlos Robles A Schneider Díaz A don Héctor Salazar El mensajero De CNT Una persona Que todos los días Va en su motocicleta Don Héctor Saludos motero Para usted Para su esposa Sus hijos Y sus vecinos También que son fanáticos De impacto Según me dice usted mismo Saludos también Para Da Vinci Cocinas Integrales Para Juan Carlos Robles José David Mogollón En el barrio La Cumbre Fabrican puertas Clóset Puertas para baños Bibliotecas Remodelaciones Pintura en general Mesones en granito Hacer inoxidable Y cuarzo Da Vinci Cocinas Integrales En el barrio La Cumbre También para el tío Edgar Aguilar Y su esposa Chanet En el barrio Mirador de Arenales El Girón Los saludo a mi amigo Néstor Aguilar De sonido Audimax En la carrera 21 Con calle 41 Esquina Donde usted consigue Sonido profesional Y se le vende Con garantía Y con calidad Saludos para el doctor Oscar Viñamizar Que también nos está Sintonizando Seguimos en impacto ¿Qué dicen Las autoridades Sobre Los 24 kilos De cocaína Que venían de Bogotá Para Los mandaban Para Cúcuta Creo que era Y de ahí Para Venezuela Y de ahí Para pasarlos A Europa 24 kilos De colorhidrato De cocaína Los cogieron En una encomienda O sea Una narcoencomienda En un vehículo Que venía Desde Bogotá En encomiendas Para Bucaramanga Y Cúcuta Los 24 kilos De cocaína Alta pureza Venían en una caja Bajo la modalidad De encomienda Y gracias a la información De un cooperante Se logró ubicar El camión Que la transportaba La policía De tránsito y transportes En los puestos de control Que tiene A lo largo y ancho De los ejes viales En el departamento De Santander Y en este caso En la jurisdicción De la policía Metropolitana De Bucaramanga En el kilómetro 76 En la vía Entre San Gil Y Bucaramanga En un puesto de control En el momento De requisar Un vehículo De encomiendas La droga Había salido De Bogotá Y tenía como destino La ciudad de Cúcuta De donde muy seguramente Pese a los problemas Que se presentan En la frontera Pasaría a Venezuela Y de ahí a Europa Se encuentra En su interior Una caja Que tenía Una bolsa plástica Y dentro de ella 24 kilos De clorhidrato De cocaína Que ya fueron puestos A disposición De la respectiva autoridad Un nuevo golpe A la banda Dedicada al microtráfico Estupefacientes Que siguen utilizando Las narcoencomiendas Para tratar de exportar La cocaína Bueno Gracias a Dios Pusieron fuera de circulación A estos narcos Hay que cogerlos En San Gil Una persona resultó herida Cuando Dos amigos Se pusieron a beber Y en medio De estar bebiendo Cerveza Se presentó Una discusión Uno de los amigos Le clavó un botellazo En la nariz A otro y se la fracturó Tu Nines Vargas La mujer más vieja De Colombia Y de Sudamérica O de América Tenía 117 años Se murió la abuelita Nines Vargas Tenía una sola hija Murió en Pamplona Norte de Santander De 117 años Y ante la Secretaría De Educación De Bucaramanga Denunciaron a directivos De un colegio De Bucaramanga Que permitieron Y no hicieron nada Para sancionar A una niña Que le mandó cartas Amenazantes Pero eso agrede Todos los días A otra niñita En otro colegio De Bucaramanga Y en Cúcuta La crisis de los hoteleros Porque no llegan Turistas No llegan Venezolanos Los colombianos Que llegan No llegan nada Porque es que además En Cúcuta Abusan con los precios De los hoteles Yo me fui a quedar Una vez En un hotel en Cúcuta En el centro Que dice que Para que estuviera Medio mejor Que no son los mejores Y un hotel Y un hotel en el centro Es el protagonista De lunes a domingo En Marjucos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carprezán Lo mejor es Carprezán De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es carbón y San 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Safeiti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfree Sun Lo mejor es Carfree Sun Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Intimato Donde usted es el protagonista Bueno mire este caso en San Gil Un tipo con otro amigo Se fueron a tomar unas cervecitas De pronto el calor de las cervezas Resultaron peleando Y el uno Paja le cogió una botella de cerveza Se la estrelló el otro en la cara Y le partió la nariz Dos amigos llevaban más de cuatro horas Consumiendo licor En un negocio de esta calle Del barrio Suba del Alfonso de San Gil Cuando inició una discusión Que terminó en golpes Más adelante Uno de ellos Tomó esta botella de cerveza Y le causó una herida en la nariz A su compañero de parranda Desafortunadamente Todavía estamos teniendo Problemas en el departamento De Santander Por la intolerancia De sus ciudadanos Específicamente El caso que se nos presenta En el municipio de San Gil Donde dos amigos Están departiendo Consumiendo licor Y se surta entre ellos Una riña recíproca Donde desafortunadamente Uno de ellos Afecta físicamente En su rostro A la altura de la nariz Causándole Unas heridas Por esta situación Fue necesario Capturarlos a los dos Y ponerlos a disposición De la autoridad competente Según la policía De Santander El agresor de 22 años Debe afrontar un juicio Por lesiones personales Aunque podría quedar libre Por argumentar Que se trata De un caso de defensa personal Mientras que Perdió parte de su nariz Como se aprecia En esta fotografía De veras Pero una cirugía Reconstructiva Y está siendo atendido En Bucaramanga La persona herida Fue trasladada Al centro asistencial Donde recibió Los primeros auxilios Y la atención médica Correspondiente Ya se encuentra Fuera de peligro Otro hecho de intolerancia Que se registra En municipios de Santander Motivado por el consumo De licor Casi que queda ñato Por estar de guaraperos Con el otro Terrible, ¿no? Saludos a los amigos De Club CBF Alvarito Rueda Que está en la sintonía Saludos motero Mi hermano Ellos Si usted tiene una moto CBF 150 o 125 Se reúnen Hoy Se reunían a las 8 de la noche En el Parque de las Cigarras El Club Pulsar Girón Se reúne En el antiguo Carrefour O sea en Jumbo Creo que queda ahí En el parqueadero A las 8 de la noche Mañana viernes El Club FZ Santander Se reúne mañana sábado Perdón, pasado mañana sábado A las 7 de la noche En la calle 56 Con carrera 27 Moteros Pulsar Club Se reúne Hoy Hoy se reunió A las 8 de la noche Usted tiene moto Pulsar Y bien Florida Blanca A las 8 de la noche Bueno, todavía están Ahí están Ahora están En el Tiger de Florida Blanca En la bomba El Club Pulsar Santander Se reúne mañana No, me miento Mañana no El sábado Cuando André y Puerta A las 8 de la noche En el Parque de las Cigarras El Club FZ Bucaramanga Sí se reúne mañana Con mi amigo Mario Suárez Mario Suárez Mario González Club FZ Bucaramanga El viernes a las 8 de la noche En el Tiger Allá en También después de Papi Quiero Piña Club de Mentes Se reúne Los viernes Se reúne mañana También a las 8 de la noche En el Parque de las Nieves De Girón Y el Club GS Se reúne el viernes También mañana A las 7 de la noche En la Carrera 27 Con calle 52 Saludos a Andrés Solarte Presidente también Del Club CB 110 Que nos está sintonizando Y se reúnen En el Parque de las Palmas Ya se reunieron Hoy jueves A las 8 de la noche Tío Hugo El Club Pulsar Gino Hugo Netalí Cepeda FZ Santander Wilfer Pimiento Motero Pulsar Club Juan Carlos Delgado Camacho El Club Pulsar Santander André Puerta El Club FZ Bucaramanga Mario De Mentes Pulsar Club A Gabito Y a Gabino Gabo Vera Y a Gabriel Vera Y a ¿Cómo se llama? A mi amigo Rayito El Club GS A Gerson El Club TTR A Oscar Bueno todos los que nos sintonizan A Jonathan Del Club R15 Todos los que están en sintonía En este momento Tulia Vargas Se llamaba la señora Más vieja La mujer más vieja De casi que del mundo Tenía 117 años Vivía en Pamplona Una campesina bien cuidadita Tenía una sola hija Se murió ayer Tulia Vargas Vivió la mayoría de su edad En la bateca En la vereda Morgua Fue madre cabeza de hogar Tuvo dos hijos Y una sola hija Con la que murió Toda su vida Ella ya Lo que Cocinando Lo que hubiera que hacer Trabajar en oficio doméstico Trabajaba Ella Cargaba leña Ella hacía de todo Ella lavaba Ella barría Ella hacía de todo Sus nietos Mis nietos Sobrinos y sobrinas La recuerdan Por sus consejos Y por la valentía Con la que afrontó la vida Cuentan que hace 60 años Doña Tulia Se había quemado Todo su cuerpo Y duró dos años Internada en el hospital De Pamplona Una quemada muy grave Y con lámpara Y querosén Ni de tiempo usaban eso Y esto Pues él ya era una persona Muy noble Muy cariñosa Muy O sea muy especial Y nosotros la valorábamos Como la tía Destacan de ella Que es una mujer sana Pese a tener 118 años De edad Gozaba de buena salud Bendito Dios Pase en la tumba De esta señora La mujer más vieja Mi abuelita Tiene 101 años Vive en Cúcuta Y está en plenas facultades Lee Hora Habla Reconoce a la gente Perfectamente Ve bien Camina bien Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque fueron personas Que se cuidaron mucho No tranocharon No bebieron tanto O no bebieron Llevaron una Navidad sana Bien alimentaditos Bendito sea Dios Por fin Gracias a Dios Estructuraron un proyecto El alcalde de Pidecuesta Chucho Becerra Para darle agua No solamente a la Mesa de Los Santos Sino al municipio de Los Santos También hay algunas veredas De Pidecuesta Que sufren Por la escasez de agua Especialmente el municipio De Los Santos Vale 60 mil millones El proyecto Bien Chucho Saludos moteros al alcalde El proyecto costaría 60 mil millones de pesos Si busca abastecer de agua Al municipio de Los Santos El parque de Panachi Y el occidente de Pidecuesta Es un proyecto Que se estructuró Por la Pidecuestana De servicios 20 kilómetros De red Y con una capacidad Para poderle llevar agua A todos estos sectores De la parte de la Mesa De Los Santos Y especialmente Al municipio de Los Santos Que tiene sequía Desde hace más de un año El municipio de Los Santos Cumple casi dos años Sin lluvias Por lo que la sequía Ha afectado a cultivos De la zona rural En donde viven Al menos 10 mil personas La gobernación Surte con carrotanques Pero el objetivo Es una solución A largo plazo Es un proyecto Que está valorado Por cerca de 60 mil millones De pesos Y que se le ha presentado Al señor ministro Y que se le ha presentado Al señor gobernador Para efectos De buscarle una solución Definitiva A la problemática De agua Tanto de la Mesa De Los Santos Como del municipio De Los Santos Y gran parte De la población Pidecuestana Que vive en el sector Occidental de la ciudad Claro que lo apoyaríamos Además en Los Santos Estamos desarrollando Toda la red Alcantarillado Que va muy bien Y es necesario Tener el acueducto El proyecto Que es liderado Por la Pidecuestana De Servicios Fue presentado Durante la visita Del ministro de Vivienda Al municipio De Pidecuesta Dios quiera Dios quiera Que tenga agua Al municipio De Los Santos Vida en Chucho No solamente piensa En su comunidad Sino la gente De Los Santos Vida en Chucho Becerra Alcalde de Pidecuesta Y eso que muchos amigos No lo querían Porque era contrario Político Y querían revocar El mandato Mañana viernes 28 El último día De febrero Se va a realizar En Bucaramanga El evento Salsaramanga El evento máximo De la salsa En nuestra ciudad De Bucaramanga En la concha acústica A partir de las 7 De la noche Invita al profesor Germán Acevedo Para que todas las personas Que quieran ir a ver A los campeones mundiales De salsa Y a las 6 escuelas De salsa Que hay en Bucaramanga Presentando sus diferentes Shows o espectáculos Bailarines espectaculares Lo que usted ve Por televisión Lo que ha visto En el campeonato mundial De salsa Por ir despiendo Va a ver aquí En la concha acústica De Bucaramanga A partir de las 7 De la noche La entrada vale 10 mil pesos De 7 a 9 y 30 De la noche Son solamente Dos horas y media Que van a estar allí Viendo el evento Salsaramanga Saludos Motero A mi amigo Germán Acevedo Allá va a estar Todo el club De los renegados Presididos por Alirio Mantilla Vamos a estar todos En un desfile Por la ciudad Y posteriormente Llegaremos A la concha acústica Y ante la secretaria De educación De educación de Bucaramanga Se forma Dentro de un aula De clase Parece que hay una disputa Por alguna actividad escolar Alguna tarea Que debían rendir Las estudiantes Y por una respuesta No conforme Una de las niñas Agrede físicamente A la otra estudiante Y ahí es donde Se genera Esta denuncia Agregó que un equipo De esa dependencia Se encargará De llevar el proceso Haremos una visita Una intervención Inmediata A la institución Educativa Para poder indagar Que actores Nuestros De nuestro equipo De trabajo Pueden estar involucrados O por acción O omisión Para hacer Las investigaciones Disciplinarias Respectivas En cuanto A los estudiantes Y en cuanto A la acción Y el daño Psicológico Y físico Que se pudo causar A la menor Haremos la respectiva Intervención Según la madre De la menor Agredida Otra joven También fue Gravemente Golpeada Que no le paremos A los directivos De los colegios Que meterlos a la cárcel También por omisión Saludos a Yesenia Luque Que nos está sintonizando Yulisa Orduz También a los amigos De Calzado Impacto Que nos están sintonizando A toda hora Al duro de la familia Y a su esposa Y a sus hijos Que están sintonizándonos Siempre Saludos a Motero También Para el Club FZ Santander Mario También para Doctor Julio Salazar Pérez Un hombre de Dios Que me manda mensajes Muy bonitos Pero no mande muchos Saludos a Motero Para ellos Seguimos Usted quiere comprar moto Quiere evitar Esperar más de una hora Dos horas Y luego caminar De una estación Y de otra Y otra Y otra Y otra Metrolínea Pues hombre Pues hombre Cómprese una moto Usted en Metrolínea Gasta 1700 pesos En cada pasaje Si fueran Dos pasajes Gastaría al mes Más o menos 120 mil pesos 120 mil pesos Paga usted la cuota La primera cuota De la moto Moto sin cuota inicial Que le venden aquí En motos y motos Y se evita A través de ese lío En Metrolínea En motos y motos Estamos De la feria De la moto Sin inicial Solo en motos Y motos Por tiempo limitado Viene disfrutar De las mejores Facilidades de crédito Del 17 Hasta el 28 Hasta mañana Hay facilidades de crédito En motos y motos Motos sin cuota inicial Haga realidad El sueño De comprar la moto Motos y motos Está en la carrera 27 Con calle 52 En el Boulevard Santander Con carrera 20 Esquina Una cuadra abajo El parque O de la Glorieta Del parque San Francisco En Quirón En la calle 45 Con 26 Esquina En todo el poblado De Quirón El barrio del poblado En Leurija En la calle 12 Con novena Y en pie de cuesta En la calle 11 Con cesta Frente al parque principal Motos y motos Diga que va a dar De parte de impacto De aquí De este pechito De José Velázquez Y con muchísimo gusto Usted va a tener Un descuento mayor Si dice que va a dar De parte de José Velázquez Más facilidades de crédito O también pregunte Por Schneider O por Fernando Por el que quiera En motos y motos Motos sin cuota inicial Para que usted se evite Todos esos problemas Que le da Metrolínea En Cúcuta Los hoteleros Se están quejando Porque es que No llegue gente Que se le quede En los hoteles Primero porque Hay crisis En Venezuela La gente No se quiere quedar Yo soy uno En el que me voy a quedar Prefiero quedarme En San Antonio Que un hotel En San Antonio Del Táchira Me vale 15 mil pesos 12 mil pesos Pero es un hotel Bueno Con aire acondicionado Cama cuinsay Neverita La habitación Todo bien bonito Elegante Hotel fino Elegantísimo Y usted un hotel De esos en Cúcuta Lo consigue En 120 mil pesos Una habitación En un hotel así Costoso Claro Con razón Tiene crisis Porque es que Aparte de que no hay turistas Abusan con los precios También Y no son competitivos El análisis económico Que vive la ciudad De Cúcuta Según el análisis Que hace Cotel Concepcional Norte de Santander Físicamente Pero indirectamente Si nos afecta Porque el turismo Corporativo Que no hace negocio En la ciudad Porque se han disminuido Las compras Del mercado interno Lógicamente afecta Y las personas Que se desplazan A la ciudad Ya no vienen Con la misma Insistencia Y pernotación Que antes lo hacían Ante esta situación Se están buscando Estrategias Por parte Del sector hotelero En la ciudad De Cúcuta Una de ellas Realizar algunos descuentos Los fines de semana Estamos ofreciendo Descuentos especiales En los fines de semana En los puentes Porque nuestra ciudad Los fines de semana En los puentes Queda muy sola Y entonces Estamos haciendo Unas tarefas Súper, súper especiales Tanto para el mercado local Como para el visitante Que llegue Y finalmente Para reactivar La visita de turistas Hacia esta región El sector hotelero Participará Desde hoy En la gran vitrina Nacional del turismo Dianato En la capital de la república Con el fin De promover Todo el turismo Y ser uno de los destinos Más importantes Eso es lo que dice Desde Cúcuta Que van a dar descuentos Pero ojalá Descuentos sean significativos Porque yo prefiero Si tengo que ir a hacer Una vuelta a Cúcuta Prefiero gastarme Una hora más Yendo a San Antonio Pero me sale más barato Porque allá pagaré 10 mil, 15 mil pesos A precio de Bolívar De hoy En un súper hotel En San Antonio De Táchira Pagar en Cúcuta Un hotel más chiche Y le cobra lo mismo Que le cobra el súper hotel Entonces yo prefiero ir allá Pero de verdad Que hagan algo Una pausa Después de la pausa Los pimpineros de Cúcuta Amenazaron de muerte Al alcalde de Cúcuta Los pimpineros De la parada Del puente internacional Simón Bolívar Y de Ureña También en el socorro Los cafeteros Dicen que van a entrar a paro Ante los bajos precios Y de que no les están pagando Los subsidios Y el alcalde de Piedecuesta Dice que va a remeter duro Contra las construcciones ilegales Después de la pausa Intimato Donde usted Es el protagonista Rico si fresco Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio De lunes a domingo en Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica santandereana Y a la parrilla Además todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Nos esperamos en la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante, parrilla y comidas rápidas Reciba un asesor de las Unidades Técnicas de Colombia UTC Para que lo oriente en la formación de su futuro laboral Es su gran oportunidad Las Unidades Técnicas de Colombia UTC Con programas técnicos laborales Lo capacitan como auxiliar en contabilidad Seguridad ocupacional Mercadeo y publicidad Auxiliar ambiental Asistencia jurídica Producción industrial Sistemas y mantenimiento de computadores Preescolar O diseño gráfico publicitario Las Unidades Técnicas de Colombia UTC En el Colegio Luis Carlos Galán Serviento Del Barrio Río Prado Garantizamos excelente calidad Con fácil financiación Informes 659-6037 De lunes a viernes al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo y de res a la llanera Mute, capzuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde en adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT les pedimos El Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor, solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas, lavaderos, deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida y sencilla Solo necesita que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos o accesorios Para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor de la ciudad Está en carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Buscas cascos O accesorios Para motocicletas Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele A Santander El impacto Donde usted Es el protagonista Saludos motero A nuestros televidentes Que siguen con nosotros Saludos para Oscar Sarmiento Que está en la sintonía Muchas gracias a él A su familia En el barrio Gaitán Creo que es que está Sintonizándonos a esta hora Veamos a continuación Como En Cúcuta Los pimpineros Amenazaron al alcalde Don Amariz Ramírez Lobo Porque El alcalde Está apretándolos duro Con el contrabando Es que como es posible Que sigan vendiendo Gasolina en las calles Que sigan vendiendo Gasolina en las casas Que sea una bomba de tiempo Y que además La gasolina Esa gasolina De contrabando No paga impuestos Entonces con que arregla Las calles No hay plata Para pavimentar las calles Por eso Cúcuta Es una ciudad llena de huecos Por eso Porque el alcalde Estaba apretando Con la policía Fiscal a la de Donera Al alcalde Dice que los pimpineros Querían matarlo Fue cierto No fue cierto Que dice la información El alcalde de Cúcuta Después de saber Que el mandatario Puesto a atentado Contra su vida En días anteriores Rechazamos Rotundamente Fáticamente Rechazamos Esa vociferación Del señor alcalde Donde él dice Que tenían Un atentado En contra de él Y rechazamos También el pronunciamiento Que él hace Que son los pimpineros Que están detrás De este atentado Argumentó Que siempre han querido Concertar y buscar soluciones Pero que el mandatario Lo que hace Es tomar decisiones Drásticas Y que los afectan Dice que hay dos personas Detenidas en Venezuela Pues que ellos mismos Juzguen Quiénes son los pimpineros Y a dónde son A dónde están ubicados Pues que ellos mismos Digan así como dijeron Que iban a asesinar Al alcalde Quiénes son Y a dónde están ubicados Para que así mismo El gobierno proceda Porque ellos Si son delincuentes Si es realidad Lo que está diciendo Por último Señaló Que no tolerarán Este tipo de aseveraciones Por parte del mandatario Cucuteño No, qué tal eso Que no permitirán El alcalde La autoridad Hay que respetarla Son impuestas por Dios Y el alcalde Cucuteño Está haciendo las cosas bien No me da risa Miren el socorro Están arrechos Los cafeteros Porque los productores De café A los productores De café No le están pagando El precio justo Además de que No le están pagando El precio justo Les han mamado gallo Con los subsidios Que dijo el gobierno Que los iba a dar ¿Recuerdan el paro cafetero? Pues sí Esos subsidios Que el gobierno Se comprometió Cuando el paro agrario Voces de inconformismo Con el gobierno nacional Sobre el incumplimiento De los pagos Por los compromisos Adquiridos con el PIC Se escucharon En la concentración De algunos agricultores Y especialmente Cafeteros De las provincias Esta es una Gran concentración De todos los agricultores Y campesinos Especialmente cafeteros Del sur de Santander Quienes venimos dispuestos A protestar Contra el gobierno nacional Por el no cumplimiento De las peticiones Que le hemos hecho A través de muchísimos años Y a través De la reunión En Pereira Por tal motivo Nos han incumplido Todas las peticiones En este momento Ni siquiera Nos han pagado La totalidad del PIC Ante los anuncios Por parte del comité De cafeteros Sobre dichos pagos Los protestantes Aún no creen Pues eso es lo que Nos han venido diciendo Pero ya no le creemos Absolutamente nada Porque pasan los meses Y los meses Y no se paga El subsidio PIC Para algunos agricultores La situación es preocupante Me veo en la necesidad De venir a hablar también Ya veo Veo la necesidad De la unión de nosotros Porque nos están Llevando a la ruina Antiguamente medio Podíamos vivir Con lo poco que teníamos Actualmente Ya estamos quedando Sin nada Tenemos grandes créditos Que nos están agobiando Sin embargo El director ejecutivo Del comité de cafeteros De Santander Sigue insistiendo Que el proceso Va por buen camino El ministro Está comprometido A pagar Verificando Que las facturas Sean reales Y se espera Que dichos pagos Se hagan A la mayor brevedad Saludos Saludos para Yanine Vidales Y ojalá no le tomen Del pelo A los cafeteros Yanine Vidales Es una muchacha De Eupar A propósito La nota Que no le tomen Del pelo A los cafeteros Porque de verdad Que hay muchas dificultades En este momento Y a la gente No le quieren responder Saludos a Yanine Vidales Ya lo dijimos ¿Qué dice el alcalde De Piedecuesta? Es cierto que va a remeter Duro Contra las construcciones Ilegales Porque todo el mundo Invade las vías Con construcciones Invade las peatonales Se salen Hacen obras Levantan un edificio Remodelan una casa Sin pedir el respectivo permiso Y afectan a los vecinos ¿Qué dice el alcalde? Según el burgo maestre De la localidad metropolitana El compromiso Es garantizar Un crecimiento Urbanístico Y demográfico Acorde Con el marco jurídico Vigente Y combatir Estas prácticas ilegales Que atentan Contra el erario Y las finanzas municipales Un tema Que me ha generado Y de luego Mucho problema A nivel municipal Tratar de generar Cultura de pago Generar cultura De cumplimiento A la norma De cumplimiento Al desarrollo urbano No ha sido fácil Esto estaba siendo Carrera De tiempo atrás Que todo el mundo Hacía lo que quería Y no queremos Que Piedecuesta Se convierta En una ciudad Que se desarrolle De manera desordenada Sino que se desarrolle De manera armónica Y ajustada A los requerimientos Del plan De entrenamiento Territorial B.C. Rayal En compañía Del ministro de vivienda Luis Felipe Nau Y el gobernador Richard Aguilar Aseguró Que encaminará Todos sus esfuerzos En buscar En buscar más Techo digno Y obras De agua Y sanamiento Básico Para las comunidades Garroteras Y erradicar A los constructores Y urbanizadores Piratas Bueno Usted Debe pedir permiso Cada vez que vaya A realizar Una construcción De remodelación De su casa No es que usted De así Porque la casa Es mía No Eso tiene su norma Porque usted Cuando construye Una casa Construye un edificio Afecta al vecino Afecta al de al lado Entonces Es importante cuidarse Y cuidemos Los motociclistas No dejemos pagando Las motos Porque nos están Dando muy duro Todos los días Los operativos Son contra las motos Es una persecución Miserable Que tienen los agentes De tránsito De policía Solo contra los motociclistas Usted cuando ve Que paran carros No Y cuando ve Que echan carros En las grúas Nunca Pero las grúas Iban llenas de motos Miserables Por eso mire A mucha gente Le han recogido la moto Porque damos Papá ya la hemos botado Otros Porque son mensajeros Manos Policías Agentes de tránsito Porque tienen que recogerle La moto Pasa A un mensajero Perdón O a una persona Que deja la moto Un momentico Y recoge algo aquí Y ya Es más difícil Dar la vuelta Apagar un parqueadero No se sabe Donde queda un parqueadero Que llegar y dejarla Un momentico Además no la está abandonando A un muchacho Se la quitaron así El muchacho Se hizo presente Y no le devolvieron la moto La policía Los agentes de tránsito Si ya echaron la grúa La moto a la grúa De devolvérsela Y atención Apunten este artículo Apunten A ver Pero ya Los quiero ver Con un lapicerito En la mano Artículo 127 De la ley 1383 O ley general De tránsito Las autoridades De tránsito Deben devolverle El vehículo Y expedir La orden De comparendo Por estacionamiento O abandono Del vehículo Pero nunca Inmovilizarle La moto A la persona Que se hace presente En el momento Que le estén echando La moto A la grúa O así Se la hayan echado A la grúa Si se la han echado Deben bajarle la moto Y sacarle el comparendo Pero entrecársela Y no llevársela Para los patios Están abusando Si están abusando Y a usted no le ponen atención Por eso grabe el videito Hágamelo llegar a mí Y con ese mismo video Preséntese a la personería De Bucaramanga Presente Una demanda Una denuncia Perdón Dígale a la personería Que como son defensores Que le ayuden en ese proceso Que le nombre un abogado Porque no le están Respetando el artículo 127 De la ley 1383 De la ley general De tránsito Que si usted Abandonó el vehículo Pero usted En el momento En que le están ingresando A la grúa Se hace presente A usted Se lo tienen que bajar Sea moto Sea carro Se lo tienen que bajar Y eso no lo están cumpliendo Los desgraciados de tránsito Pila con eso Saludos Bueno Ana de Dios Tarazona ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen los educadores? La Cámara por Opción Ciudadana Ana de Dios Tarazona Reiteró su llamado A participar Masivamente En la jornada electoral Del próximo 9 de marzo Cuando Se elige El voto en blanco Si ganar El voto en blanco Habría que volver A hacer elecciones Y eso le implica Una gran cantidad De dinero A nuestro país Que en últimas Terminamos pagando Somos nosotros mismos Entonces La solución No es el voto en blanco La solución Es salir A elegir La dirigente sindical Y presidenta Del Magisterio Santanderiano Se refirió En términos similares A la extensión Por su inconveniencia Para la democracia No podemos Que elijan Por nosotros Es que nosotros Elijamos Lo mejor El pueblo Tiene Los gobernantes Que se merecen La decisión Está en nuestras manos Entonces Elijamos Lo mejor Eso dice Ana de Dios Tarazona Bueno Está en manos De ustedes Dios me los bendiga Que tengan una feliz noche Saludos Como ustedes Nos vemos mañana Chao Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira